Vamos a enseñaros cómo se carga la comida en los comederos. Para cuando queráis venir a echarle pienso, tapamos primero la parte de abajo donde va la comida. Abrimos la tapa de arriba, recogemos la goma porque se nos ha metido para adentro y añadimos el pienso para que haga vacío. No echaremos mucho para ver cómo funciona el invento y tapamos, enroscamos la parte de arriba. Con cuidado de que no se salga la goma, como me ha pasado a mí, claro. Y una vez que ya están marcados, les tapamos. Y añadimos otro poco de pienso. Y ya tenemos el comedero y el bebedero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!